largaron el premio Ocean Shore sale rápidamente a hacer la delantera el 6, Lefrau Milch saca un cuerpo de ventaja sobre el 5, Caramelo por dentro viene accionando el número 2, Enter the Void recorren los primeros metros de carrera comanda las acciones en el número 6 Lefrau Milch medio cuerpo de ventaja sobre el 9 Príncipe Vasco, un cuerpo no viene haciendo el 5, Caramelo abierto, gana terreno el número 10 Dollar Blue por dentro viene avanzando el número 2 Enter the Void mitad de codo continúan luchando Kaviksa, Kaviksa por dentro el número 6 Lefrau Milch, pequeña ventaja sobre el 9, Príncipe Vasco los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro lo viene haciendo el número 6 Lefrau Milch, pequeña ventaja sobre el 9, Príncipe Vasco se filtra el 2, Enter the Void desde el fondo carga el número 1 sobrepaga, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia Kaviksa, Kaviksa por la primera ubicación por dentro el 7 Marañón, saca pequeña ventaja sobre el número 1 sobrepaga, más abierto carga el 11, Rey de Roma pocos metros por el disco sigue la lucha en la vanguardia por dentro el 7 Marañón, abierto lo viene haciendo el número 1 sobrepaga y cruzada la lucha ¡y cruzada el disco!